Hola, ¿qué tal? Vamos ahora a hacer una pequeña reflexión, compartir el tema de la teología de la liberación. Es un tema complejo, es un tema bastante amplio. Yo creo que no se puede reducir a un espacio reducido de reflexión, pero sí se pueden presentar los matices generales de esta teología. Recordemos que cuando hablamos de teología, hablamos de esta reflexión, esta racionalización de la fe, y que tiene un presupuesto fundamental. No se puede hacer teología si no se tiene fe, porque precisamente lo que hace la teología es dar razón de la fe, de la fe cristiana específica en este caso. Sin eso, pues podemos hacer cualquier otra cosa, podemos hacer antropología, sociología de la religión, paleontología, investigación, pero no puede ser teología. La teología de la liberación precisamente tiene este presupuesto claro, fundamentado, que vamos a ver a continuación. La teología de la liberación surge en un contexto de opresión en Latinoamérica, en una situación de marginación, de abandono. Aquí tenemos esta imagen de Cerezo Barredo. Cerezo Barredo es un pintor claretiano, bastante representativo, al menos en la parte icónica, de este movimiento. Aquí tenemos una teología que dice iglesia que es pueblo, pueblo que es iglesia. Parece una especie de paradoja, porque pues iglesia quiere decir comunidad, quiere decir pueblo. Iglesia que es pueblo, pues quiere decir que era una iglesia que se había apartado, al menos en la época, del pueblo, que lo había abandonado, que lo había marginado, el pueblo que es iglesia. Entonces, es un intento de recuperar el papel de la iglesia, la centralidad de la iglesia, su razón de ser, la razón por la que está en el mundo. ¿Qué es propiamente la teología de la liberación? La teología de la liberación es un movimiento, primero es un primer punto, es un movimiento dentro de la iglesia católica, que tiene tres características muy importantes. Es un movimiento social, o con repercusiones sociales al menos. Es decir, se trata de un movimiento con características históricas, con características de ejecución inmediata, o con repercusiones inmediatas. Pastoral, es este sector de la iglesia que nace del encuentro personal, nace del encuentro vivencial, con sectores de la población, creyentes o no. Teológica, teológica en el sentido de que tiene un fundamento bíblico, tiene un fundamento sistemático. No se trata meramente de una, se puede decir como ejecuciones pastorales, no, sino que tiene un fundamento, tiene una proyección, un origen muy bien fundamentado. Y que también tiene un fundamento, aparte de lo bíblico y sistemático, que tiene un fundamento magisterial, porque nace a partir del encuentro histórico entre la fe y las condiciones materiales deplorables en América Latina, y como respuesta al Vaticano II. Segundo, aquí puse deplorables sociales en América Latina, la palabra deplorable en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? La parte económica, se trata de una marginación radical, ¿no? Pobreza, pobreza extrema, pobreza radical, de una marginación social, política. Se trata de la época de las dictaduras y, en este mismo sentido, por ser época de dictaduras, época de represión hacia cualquier institución, hacia cualquier sector de la población que intente cuestionar estas organizaciones, esta forma de gobierno autoritaria. Y que, sin embargo, también surge del Concilio Vaticano II. Este concilio, convocado por Juan XXIII en 1959, que trata de poner... Juan XXIII llamaba el ayornamiento de la iglesia. Y se trata de poner la iglesia nuevamente en el contexto social, en el contexto histórico. Una expresión famosa de Juan XXIII era que la iglesia no podía seguir encerrada en las sacristías o en los templos, que la iglesia no era cuidadora de museos. Este deseo de insertarse nuevamente hacia la problemática real, vivencial de las personas, pues, condujo a este concilio vaticano, en donde documentos como Gaudium et Spes, Dei Verbum, esos documentos que hablan de la centraria de la palabra, la centraria del pueblo, retoman los orígenes de la iglesia en su papel histórico, en su responsabilidad histórica, los gozos y las esperanzas de la iglesia, son de los hombres, perdón, son también los gozos y las esperanzas de la iglesia. Posterior a este concilio vaticano segundo, vinieron dos conferencias latinoamericanas de los obispos, muy importante. La primera es la de Medellín, que creo que es fundamental para comprender la teología de la liberación. La conferencia de Medellín, precisamente, pone la centralidad en los pobres, en los agentes inmediatos, en la responsabilidad histórica de la iglesia hacia este sector de la población, en los pobres. Y posteriormente, eso fue en 1967, y Puebla en 1979, que es continuación, precisamente, de Medellín. Estos dos documentos son el pilar de la iglesia latinoamericana. ¿Por qué? Porque son respuestas hacia las condiciones históricas, materiales, marginadas, oprimidas, de los pueblos, de nuestros pueblos. La teología de la liberación es esta respuesta hacia esta realidad. Uno de los padres, uno de los fundadores de la teología de la liberación, precisamente, es Gustavo Gutiérrez, un dominico peruano, quien es de los primeros, de hecho, es considerado el padre de la teología de la liberación, que empieza a hacer una reflexión de las condiciones, de las condiciones deplorables, marginadas, olvidadas, y la respuesta de la iglesia, la respuesta de la iglesia hacia estos sectores. Lo que decían, hace en un contexto de dictaduras, de violencia, de opresión, y abandona de los sectores de la iglesia oficial con los pobres. Hay algo, hay una denuncia, esta teología denuncia una complicidad institucional. Si bien es cierto que la iglesia estuvo presente con los más olvidados, con los últimos, hay un sector de la población, sobre todo la parte jerárquica, que tiene complicidad con las dictaduras, que tiene, que justifica las acciones de algunas dictaduras. Y la teología de la liberación denuncia, denuncia estos atropellos de la fe, esta tergiversación de la interpretación bíblica. Hay un discurso dual, dual, reconciliar, de que salvamos el alma, la costa del cuerpo, y la teología de la liberación es esta integración, esta integración del ser humano, el ser humano como continuación del concilio Vaticano II, el ser humano se salva salvando, el ser humano se salva en comunidad, el ser humano no puede estar a expensas, a expensas de la proliferación de unos, bajo un discurso de liberación del alma, es decir, no importa que sufres, no importa que vivas de una manera, pues lo que importa es que salves tu alma. la teología de la liberación habla de una salvación integral, la salvación del hombre desde la sociedad, desde condiciones de vida, condiciones de vida realmente humanas, realmente humanas, condiciones de vida que permitan la justa distribución de las riquezas en donde ya no, en donde ya no pocos tengan mucho y muchos tengan poco, partiendo de la experiencia de fe, partiendo de la experiencia de fe, por eso se habla de un contexto profético, es decir, yo insisto en esto, de que, pues si hablamos de liberación, si hablamos de condiciones económicas, sociales, pues se puede hablar de antropología de la religión o una economía global, pero estamos hablando de teología, entonces, parte de la experiencia de la mirada hacia Jesús, hacia Jesús que, que no solamente salva, que no solamente toca al leproso, sino que lo reintegra a su sociedad, que en el fondo toda fe, toda experiencia de fe, necesariamente lleva también a una experiencia de justicia, y no meramente reduciendo el término justicia divina, sino que toda justicia divina también implica una justicia social, una distribución, insisto, equitativa de las riquezas, una integración de todos los sectores de la población hacia las mismas oportunidades, recordemos, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente el texto de Marcos 1.40, donde Jesús toca al leproso y lo manda a que a que el sacerdote lo revise, es decir, el sacerdote como representante de la sociedad cura al leproso, sana al leproso, pero no se queda ahí, o sea, es decir, sana de una manera material, de una manera física, y no se reduce a eso, sino que lo integra a una sociedad en donde va a tener, según la época también, en donde va a tener oportunidades, en donde va a tener convivencia, en donde va a estar con su familia. En América Latina, es los años 60's y más adentro lo vamos a ver que sigue el actor, es la tierra de los leprosos, la tierra de los enfermos, la tierra de los difuntos, la tierra donde no hay oportunidades, la tierra donde exige, demanda una liberación, una presencia activa y creativa del Evangelio. La teología de liberación es esta respuesta a esa demanda, es esa concreción histórica, esta concreción histórica del Evangelio. Reducir el Evangelio meramente a cuestiones espiritualoides, en el sentido que formas de espiritualidad, pues es un pecado estructural y más adelante vamos a ver que la teología de liberación habla del pecado estructural. Ese es el contexto profético, es el contexto de la fe que parte de la experiencia de la fe de la mirada hacia Jesús que libera a los pobres y no solamente libera de forma espiritual sino que tiene repercusiones inmediatas, tiene repercusiones históricas. la teología de la liberación explica la causa de la pobreza, esto lo estoy tomando, aunque no es propiamente teólogo de la liberación, es Enrique Dussel, él habla de la filosofía de la liberación, pero él es también un creyente, entonces, él habla de la, explica, la teología de la liberación explica la causa de la pobreza, paradójicamente o no paradójicamente, contrariamente a lo que se dice, como que el que tiene fe es esclavo, un análisis riguroso, un análisis crítico nos permite ver que eso no es verdad, que lo que hace la fe, que lo que hace la fe es liberar precisamente, la fe permite tener una mirada crítica, la fe permite también tener una mirada esperanzadora y toda esperanza, toda mirada hacia un horizonte de plenitud, como diría Heidegger, ¿verdad?, hacia un horizonte de esperanza, toda persona que tenga fe hacia eso le va a permitir tensar la realidad hacia esa experiencia, le va a permitir mirar, mirar con entusiasmo el futuro, un futuro que deseamos, un futuro que queremos que llegue ya, ¿no?, en el lenguaje cristiano se habla de la venida del Señor o de la parucía, esa esperanza anima, ¿no?, y esa esperanza, esa fe, también permite explicar muchas causas, es decir, lo que no nos permite llegar a ese punto, a esa parucía, a ese retorno del Señor, y qué es lo que nos permite, bueno, pues hay muchas cosas que nos permiten, este es el caso de las estructuras, del pecado estructural, la teología de liberación tampoco va a ser esta, va a esperar que esta fe, que esta demanda nazca de un escritorio, sino que parte de la experiencia de la vivencia, es una teología vivencial, es una teología de los pobres, con los pobres, para los pobres, ¿por qué? porque nacen de las cabañas, nacen de los obreros, nacen de los pueblos indígenas asesinados, marginados, olvidados, nacen de las mujeres víctimas de violencia, nacen de los negros, de las comunidades afroamericanas que por su condición están en situación marginal terrible, es decir, se trata de una teología que nace en las barracas, que nace en las calles no empedradas, que nace de los pueblos indígenas, que nace de los últimos, es la teología de los últimos, se trata también de una teología de un mesianismo materialista, en esta teología se habla de un mesianismo materialista, quisiera explicar estos dos términos, mesianismo porque sabemos que el mesianismo es esta espera, es esta experiencia de encarnación del Hijo de Dios, de salvación, el mesianismo quiere ser el salvador, por lo tanto, nace de una confesión de que Jesús es el salvador, pero que salva de una manera histórica, de ahí entra el término materialista, creo que podríamos hablar de que un precursor de este mesianismo materialista fue curiosamente San Agustín, en Chivitadei, la ciudad de Dios, San Agustín, dice Dawson, un historiador inglés, que uno de los grandes méritos de San Agustín fue historizar la fe, no sé si sea lo correcto, historizar la fe, la traducción correcta, ¿por qué? porque mientras que el cristianismo oriental, lo que hoy conocemos como los ortodoxos, las comunes ortodoxas, mucho de la fe la fue reduciendo a materialismo, San Agustín se esforzó por que la fe no quedara reducida a una mera experiencia individual, sino que tuviera una repercusión histórica, una repercusión histórica. Esta experiencia de San Agustín, esta intuición de San Agustín de que la fe no puede ser una mera experiencia individual, la fueron retomando varios teólogos a lo largo de la historia. Fue a partir del 800 después de Cristo que esta teoría se fue abandonando, se fue marginando, pero nunca desapareció totalmente y que los teólogos de la liberación, incluso otros teólogos de otras áreas, de otras corrientes, también la fueron retomando con fuerza. La historización de la fe, a eso se refiere el mesianismo materialista, es decir, la teología de la liberación es un mesianismo materialista, es decir, la historización de la fe, de que no podemos hacer teología mientras exista hambre en el mundo. No se puede hablar de salvación mientras siga existiendo violencia, abuso. en ese sentido, en ese sentido, la teología de la liberación se vuelve una crítica hacia el discurso oficial de la iglesia, hacia un sector de la iglesia y hacia una época de la iglesia, hacia el sector jerárquico de la iglesia que apoya, apoya y justifica, como decía en el municipio las dictaduras o la violencia, por ejemplo, aunque no fue el contexto de Latinoamérica, pero creo que es un ejemplo bastante claro, el caso de Franco en España, y que fomenta el pecado estructural, que es el pecado estructural. Cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de pecado, casi inmediatamente por tradición, por cultura, por lo que sea, se nos viene esta parte moralista, esta parte moralista del pecado común o afectación individual de una relación hacia una divinidad, hacia una deidad, y que ordinariamente no tiene repercusiones comunitarias o las repercusiones comunitarias son muy limitadas. Este pecado es el más común, no es el más común en toda la sociedad, es el pecado de la culpa, es el pecado de la culpa, es el pecado que permite incluso domar las conciencias, la teología de liberación denuncia que el pecado no procede meramente de una actuación individual, sino que se trata de un pecado colectivo, es decir, por ejemplo, ¿por qué existe la pobreza? Un pecado, una conciencia formada en esta parte moralista pues nos diría que existe la pobreza porque son flojos, porque no quieren trabajar, porque tienen el pecado capital de la pereza, ¿no? lo que la teología de liberación denuncia es que la pobreza, la existencia de la pobreza se debe básicamente a la falta de equidad, a la falta de distribución de las riquezas, se debe a que no existe la mirada, el deseo hacia un bien común, hacia una mirada de salvación compartida, comunitaria, es el, tal vez en el fondo podemos decir es el pecado de la avaricia, ¿verdad? Es decir, lo que nos lleva a que existan pobres, porque existe, por ejemplo, la contaminación, ¿no? que el Papa Francisco ha denunciado claramente en el, en el, en el, en este documento de laudato sí, ¿no? de la casa común, ¿por qué existe contaminación? Podemos decir, ah, no, pues es que porque tiramos botellas, porque no cuidamos la plantita, pues puede ser, pero básicamente es porque un sector de la población, un sector reducido, emite miles y miles de toneladas al año de dióxido de carbono, ¿no? Porque un sector de la población contamina los ríos, un ejemplo burdo, ¿verdad? Diez personas contaminan un río en donde toman cien mil personas, ¿no? Y que no importa las consecuencias, es decir, este deseo de consumo, ese deseo de posesión, no importa, es decir, no importa si existe extinción de animales, no importa si afecta a las personas que viven de estos lugares, ese es el pecado estructural, ¿no? En donde todos coparticipamos de alguna manera, en donde todos, si no existe la conciencia, pues somos parte de ese sistema y es un sistema realmente salvaje, se denuncia, se denuncia del capitalismo salvaje que mira hacia los propios fines, en donde va creando víctimas al por mayor, en donde las víctimas ya no solamente son personas, incluso es la misma ecología, el sistema en el que vivimos sin importar que los únicos afectados somos nosotros, la naturaleza como quiere se regenerará, pero la sociedad humana, la sociedad humana, pues no, no se va a regenerar, no se va a regenerar, pero esta mirada, esta mirada de acaparamiento, pues no la considera, no la considera, entonces la etología de liberación denuncia este pecado estructural y hay, yo creo que cada vez menos, pero todavía lo hay, hay un sector de la iglesia que sigue legitimando, sigue legitimando estos procesos autodestructivos, ¿no? Por eso se llama liberación, porque trata de liberar al ser humano por alguna manera liberarlo de sí mismo, ¿no? de sí mismo, porque la causa, la causa finalmente de las desigualdades, de la violencia, de los, de todo lo que estamos viviendo, pues es el ser humano mismo, ¿no? Trata de crear una conciencia colectiva, trata de crear una conciencia en donde todos tengan un espacio, un lugar, una conciencia más comunitaria. También hay que decir que hubo radicalidad en muchos sectores de la, de la teología de liberación, sectores un tanto desesperazados en donde encontraron que el único medio, el único medio por el cual se podía lograr esta, es decir, lograr la igualdad, pues es nuevamente más violencia, ¿no? las famosas revoluciones. Creo que, creo que utilizar la teología de liberación para esos fines es tergiversar su espiritualidad, tergiversar sus, su deseo, su intención. No se puede destruir con más destrucción, ¿no? Los límites entre la justicia y la venganza, pues es, son muy, son muy frágiles o muy porosos, ¿no? Entonces, por eso precisamente es una teología, porque más allá del presupuesto de la fe también existe una racionalización, ¿no? Una racionalización. ¿Qué podemos esperar, qué queremos esperar de la teología de liberación? Primero, que, lo que decía al principio también, que las estructuras de opresión siguen existiendo, ¿no? Y ahora existe una demanda internacional. Una, una organización, un sector de la organización, una parte de la población, dice, dice lo que tienen que hacer las naciones, dicen lo que tienen que hacer los pueblos, dicen cómo tienen que vivir los pueblos, dicen incluso lo que tienen que comer algunos pueblos, o los pueblos que no pueden comer. Entonces, sigue habiendo un pecado estructural bastante, bastante evidente, evidente, y por lo mismo la teología de liberación sigue, sigue vigente en tanto que no se cumplan las expectativas de deseo de justicia, de paz, de repartición equitativa de las riquezas, en donde el mensaje de Jesús del reino de Dios no se haga concreto, no se haga histórico, ¿no? Y también hay una, lo que podríamos llamar una especialización de las teologías de la liberación, dado que la teología de liberación se encarga de ir por los sectores marginados, oprimidos, los sectores más olvidados, el campo de la teología de liberación es bastante amplio, de ahí surgen algunas teologías, aquí señalo algunos, hay más, hay más desde luego, y habrá más tal vez, ahorita nada más menciono estos tres, la teología feminista, el papel de la mujer dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, históricamente el papel de la mujer siempre ha sido marginal, ha sido marginada, la mujer ha ocupado un lugar secundario y que ahora demanda, demanda justicia, ¿verdad? No está demandando en sí que ocupe ahora el primer lugar, sino que demanda justicia, ¿verdad? Es decir, que haya lugar, no que no existan primeros y segundos lugares, sino que una configuración comunitaria que mire el bien o lo mejor para todos, ¿no? La teología negra en el sentido afroamericano, este sector de la población que también desde su llegada a América de África pues ha permanecido en un lugar olvidado, en un lugar escondido y que ahora también está denunciando la opresión que ha vivido históricamente y que ahora está adquiriendo protagonismo y la teología india, en la teología india, al menos en México ha adquirido mucho protagonismo aunque últimamente también está un tanto en decadencia o al menos poca promoción, poca publicación, poca publicidad de esta teología pero que es vigente, que es actual y que es intensa por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tiene propuestas, tiene alternativas, tiene modelos de sociedad, modelos culturales el cual podemos aprender, por eso algunos teólogos de la teología india tienen ciertas sospechas al ser involucrados en la teología de liberación porque propiamente la teología india parte de una experiencia ya realizada, realizable con experiencia y que desde esos modelos ofrece una alternativa de reflexión para la sociedad occidental, sin embargo pues lo pongo aquí porque la teología de liberación pues es antecedente de la emergencia de estas teologías entonces si existen retos existen perspectivas a futuro también tanto complejas pero también existen esperanzas la teología de liberación es una teología comprometida con la sociedad con el orden histórico que tiene incluso mártires también por este compromiso están los mártires de de la del salvador entre ellos está yacuría existen representantes caso de un señor romero un señor romero en el salvador el caso de pedro casaldáliga en brasil el caso de don samuel ruiz en chiapas aquí en méxico que se han comprometido con los sectores más pobres y más vulnerables de nuestra de nuestra sociedad es una teología también que hay que mencionar ha sido perseguida fue perseguida por la iglesia oficial de forma sistemática hacia sus representantes y hacia sus obras y pensamientos y que de alguna manera le da la legitimidad profética su persecución es una teología que no tampoco puede vivir del pasado es decir es una teología que surgió con muchas dificultades en el cristianismo pero que sigue siendo vigente y que seguirá vigente y que seguirá aportando y que seguirá denunciando el pecado estructural que hablábamos que hablábamos hace rato entonces creo que es una buena oportunidad esto nada más ha sido como líneas generales es una clase nada más es una oportunidad para que nosotros profundicemos investiguemos repito nuevamente a los autores a Gustavo Gutiérrez a Leonardo Bob a Clodo Miro Bob a Ignacio Iacuría a Joan Sobrino estos autores o representantes que hoy se me viene en la mente que son los más representativos de la teología de la liberación hacia sus fundamentos hacia sus expectativas y es una buena oportunidad también para que podamos ver su actualidad su vigencia y los retos que sigue presentando la sociedad y que podemos responder desde esta teología o generar nuevos espacios de reflexión a partir de ello muchísimas gracias gracias